Quiero una respuesta y la quiero pronto Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus vidas Yo quiero llenarlos con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dije no por favor Dije no por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto me hace la satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Estás escuchando al grupo El primer tonto que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus vidas Yo quiero llenarlos con mis tonterías Y quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dije no por favor Dije no por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto me hace la satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón El primer tonto que te amo a ti mujer